La aerolínea irlandesa de bajo costo, Wow, se declaró en bancarrota y canceló todos sus vuelos a Cuba, incluidos los charters. Los vuelos cancelados desde el aeropuerto internacional de Miami son dos. Uno tenía como destino Santa Clara, el otro Camagüey. Desde la semana pasada, miles de viajeros que esperaban viajar en aviones de Wow han quedado varados aquí en Miami.